Y ya está en Medellín, junto a su familia, el cuerpo del patrullero de la policía Edwin Arnoldo Caro. En medio de homenajes fue despedido en Bogotá y recibido en el aeropuerto de Río Negro, a donde llegó esta noche. Compañeros de la policía y la familia del patrullero Edwin Caro recibieron en el aeropuerto su féretro, envuelto en los colores de la patria. La calle de honor antecedió a la caravana de adiós que escoltó el carro fúnebre, que lo llevó hasta Medellín. Él siempre soñaba ser policía y a ver, me duele mucho, porque el dolor es mucho, pero me siento orgulloso de que mi hijo murió sirviéndole a la patria. Horas antes, en Bogotá, otra caravana acompañó al policía asesinado cuando hacía una requisa. Sus compañeros escoltaron su féretro hasta el aeropuerto militar de Catam, donde fue recibido por una calle de honor de motorizados. En la mañana también hubo un homenaje en el sitio donde murió, convertido en un altar improvisado. Allí se arrodilló Óscar Herrera, hermano del patrullero, quien recibió de manos del comandante de la policía de Bogotá, el Kepis, que usaba a su hermano. Hace poco estaba acá, estaba contento, yo lo recibí, toda la oportunidad de estar acá con él, era un hombre entregado a su profesión. Lo que más nos lleva, nos llena de motivación, son los mensajes de los vecinos acá del sector, personas que conocían a nuestro patrullero. El cuerpo del patrullero, Edwin Caro, permanecerá en Cámara Ardiente, y este viernes, en un cementerio del sur de Medellín, se cumplirán sus exequias. ¡Suscríbete!